La universidad viene en un deterioro continuo de hace varios años y esto es una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la educación pública superior y en especial con la Universidad Pedagógica Nacional. Pero gracias al trabajo conjunto que hemos venido haciendo con la Sociedad de Activos Especiales, hemos venido a tener una perspectiva de mejoramiento de la planta física real, posible y con una perspectiva de crecimiento que nos ayude también a fortalecer la ampliación de cobertura de la Universidad Pedagógica Nacional. Por eso hoy estuvimos en el Castillo Marroquín. Hoy que tenemos a cargo estas responsabilidades de Estado, hemos decidido rescatar la universidad pública de la mano de las administraciones que han sido elegidas democráticamente y por eso es que hoy para nosotros es un gusto seguir anunciando primero que venimos de la primera visita de alistamiento para la entrega del Castillo de Marroquín a la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos visitando en Bogotá también, en el norte de la ciudad, otros predios que la SAE están en disposición también de ayudarnos a fortalecer para que la Universidad Pedagógica crezca con dignidad. Y nosotros buscamos aliados todo el tiempo para que podamos darle un mejor uso a los inmuebles. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy los inmuebles de la SAE aún, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, están en un estado de deterioro y qué mejor que la universidad pública, las comunidades campesinas, la economía popular, sean nuestros aliados para ponerlos a punto. Seguimos fortaleciendo la universidad pública hoy desde los lugares de dirección del Estado, como lo hicimos también en su momento defendiendo la universidad y los gobiernos que la depredaron. Queremos aprovechar este momento para mandar un mensaje al gobierno nacional de agradecimiento, de gratitud, porque es posible que bienes extintos del narcotráfico logren pasar de nuevo al servicio de las comunidades y en este caso de los sectores sociales y populares que hacen parte de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro direccionamiento como proyecto de universidad que cuida el porvenir es fortalecer y modernizar la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional y lo estamos logrando gracias al compromiso del presidente Gustavo Petro y de la Sociedad de Activos Especiales.